a beneficio del Hospital Gutiérrez. Claudia, buena noche. Muy importante para el Hospital de Niños porque hoy es un desfile, siempre acompañando todas las obras que hacen. Entiendo que contenta por la convocatoria. La verdad que estamos muy contentos en el hospital por cómo nos abre las puertas el Hotel Anselmo para organizar este desfile en beneficio de la cooperadora del Hospital de Niños. Nosotros trabajamos para ayudar al hospital y es gracias a nuestros benefactores, a empresas como el Hotel Anselmo que conseguimos siempre la ayuda económica necesaria. Y la gente siempre se acerca, ¿no? Colabora. La verdad que la gente es muy generosa. Continuamente se acerca a la cooperadora trayendo donaciones y también a través de la tarjeta de crédito. Es una donación mensual y la verdad que es mucha ayuda para nosotros. Venimos a dar una mano con la presencia, ¿no? Creo que es importante. Es a lo que nosotros nos tenemos que abocar, dado que somos personas públicas, ¿no? Y difundirlo, ¿no? Para que la gente también se acerque, ayude. Sí, sí, eso es una gran idea. O sea, la gente escucha, ve que uno se compromete y, bueno, a raíz de todo tipo de cosas solidarias yo estoy también armando mi, encaminando ya mi propia fundación, así que de a poco, obviamente ligada al deporte y a la integración de los chicos, pero de a poco ya me voy a ir acomodando con ese tema porque es algo en lo cual estoy trabajando hace un tiempo. Hoy vinculando un poco la moda con la solidaridad, lo cual también, el arte, la moda vinculada con la solidaridad es un buen motivo, ¿no? Seguro, seguro. A ver, creo que soy de los que piensan que el futuro, los artistas van a generar el cambio porque el arte genera una sensibilidad en las personas que está bueno y más cuando se puede utilizar para beneficios y demás, eso está genial. Así que sigamos aportando al arte.